¡Vamos allá! ¡Vamos! ¿No tienes calor? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para que ayude para levantarme! ¡Vamos! 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 No me lo mando para allá. Ok, vamos a ir. ¡Oh! ¡Oh! Suave, suave. ¡Ah, bro! Suave. Ya. ¿No se te vio eso allá? No, no te vio. ¿Ya me lo voy a llevar dentro de ahí? que no se mueva el intel espérate, espérate espérate si eso se mueve no se mueve por acá después ya, todavía basura, peca en el fondo si, pero eso va con harina eso va con harina espérate, espérate espérate aguanta el panel y todo yo tengo el panel pero el panel se empare en el panel no, no está empare en el panel no está empare en el panel no está empare en el panel aquí no está no, no, si hay que echarla para frente espérate, sí, pero vamos a tener en el panel no está bien ahí 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 1, 2, 3 no, acá hay como medio pulgada no, es mucho ¿es que está libre? no ahí ahí estamos si, está igual aquí oye, pon la cinta acá atrás en lo propio, en lo propio es un aguanto angulo, pero mira aquí, aquí aquí, aquí 4 pulgadas de 3 saldo ahí sabe que tiene que estar está casi ya sé, ya sé lo que es es que alguien está bien porque acá no caben los codos acá no caben los codos todavía los codos no bueno ya te pago los 180 galones ya te pago los 180 galones que vamos a transferirte las 125 todo para las 180 ya tiene el canopy como pueden apreciar aquí está el canopy en cristal 3 octavos aquí van las luces el sistema de pintación maletal de la pared aquí ya está set venimos venimos con más videitos de este transfer de la pecera el sábado así que pendiente así que pendiente no 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 no